Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, y de Caribe somos tuyos, y de Caribe, Miami me lo confirmó, y de Lago Carichuela, Puerto Rico me lo regaló, y nada más me lo regaló, Dominicano ya repito, y nada más me lo confirmó, y la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá, La Trensa, Tunga, Ecuador, Pina y Lumina, Uruguay con Paraguay, el mar con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está asomando a la fiesta de los latinos. ¡Vale! La Trensa, Tunga, Ecuador, Pina y Lumina, Uruguay.